Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Maylea, el día de hoy vamos a entrar al cuarto secreto de Noodles Ninja, veremos su jumpscape y descubriremos su misión y su secreto, y tendremos un nuevo personaje, Crabzilla, un cangrejo gigante, esto se va a poner bueno, pero antes suscríbete al canal, activa la campanita de notificación y deja tu valioso y precioso like, y verás a Capitán Fittles en Poppy Playtime, tienes 3 segundos para hacerlo, 3, 2, 1... Ok, vamos a darle play, recuerden que es un video de Boogie Hoogie, el enlace original se los voy a dejar en la cajita de la descripción, ok. Ok, por aquí vamos a ver justamente antes el jumpscape y el final trágico de Stinky Joel. Ok chicos, recuerden que viene detrás de nosotros, activamos esta plancha que comprime toda la basura, vean las paredes, como empieza a reducirse el cuarto, y nosotros corremos, escapamos de Stinky porque aquí viene chicos, pero él no lo logró, acaba de ser aplastado por esa plancha gigantesca, por esas paredes, ok. Caminamos por estos pasillos, unos pasillos también muy raros y muy diferentes, hasta llegar a esta nueva puerta. Esta puerta que nos conduce a un lugar muy grande, donde se encuentra Noodles Ninja. Vean esto, es muy, muy grande, tiene muchísimas plataformas, escaleras, me recuerda un poco al lugar donde encontramos a Bambam. Ok chicos, vean, aquí, aquí tenemos nuestro primer encuentro con Noodles Ninja. Hola chicos, vean esos brazos, un poco parecido a Momilon Legs, y vean, tenemos la misión de Noodles Ninja. Misión Ninja de Tallarines, ¿listo para dar un paseo? Consigue una impermeable bufanda, paraguas y botas de goma, y luego pide cosas para dejarte salir. Ok, recuerden que tenemos que conseguir cuatro cosas, impermeable, bufanda, paraguas y botas de goma, ok. Hasta ahora parece bastante amigable, Noodles Ninja, ok. Tenemos que abrir todos los lockers, son demasiados. Ok, afortunadamente lo estamos haciendo muy rápido. Ok, primer objeto he encontrado, las botas de goma. Ok, aquí no hay nada, no tuvimos suerte. Pero seguramente por aquí encontraremos algo. ¡Oh, sí! ¡Aquí hay algo! No sé qué era eso, creo que era la bufanda, no lo sé. Era demasiado oscuro para notarlo. A ver, tengo que regresar para ver qué era eso. Recuerden que necesitamos el impermeable y el paraguas y la bufanda. Según yo, esto podría ser más la bufanda. Pero no sé, vamos a ver. Ok, no hay nada, son demasiados casilleros. Y por allá arriba veo demasiadas puertas de Noodles Ninja. Ok, aquí tenemos el paraguas. Y ya solo faltaría el impermeable. Ok, no. ¿Vean cuántas puertas hay allá arriba? Y más lockers. Ok, así que esto se puede complicar más de lo que creemos. Nos falta solamente un objeto. Chicos, aquí está. Ok, tenemos todos los objetos. Chicos, estamos buscando algo más. ¡Oh, el dron, chicos! ¡Y una nota! ¡Oh, nueva nota! Nunca confíes en los fideos. No te dejará salir. Toma este dron e intenta escapar. Tu amigo ve. ¡Hola, chicos! ¡Nueva nota de Bam Bam! Nos ha dado este dron. Que por cierto está muy chulo. ¡Hola! ¡No! ¡No! Tenía razón Bam Bam. Tuvimos nuestro primer encuentro con Ludos Ninja. Y no nos hizo nada. Al contrario. Nos mostró su misión. Teníamos que encontrar estos cuatro objetos. Para que nos dejara ir. Y una vez que encontramos todos los objetos que nos pidió. Nos atrapa. Chicos, nos enreda entre los tallarines. Y nos muestra su jumpscare. Tenía razón Bam Bam. No nos iba a dejar escapar tan fácilmente. Me ha gustado muchísimo este personaje. Parece un poco a Momilon Lex. Que también era un personaje de mis favoritos en Poppy Playtime. Así que, chicos. Pues nada. Dejen sus comentarios. ¿Qué les ha parecido este nuevo personaje? Y vamos con nuestro siguiente video. Nuestro siguiente video reacción a Sail Playtime. Nos quedamos en la persecución de Bambalina, chicos. Nosotros tratando de cerrar la fuga de las tuberías para poder escapar. Que lo hicimos correctamente. Estoy detrás de ti. De ese Bambalina. Y viene por nosotros, chicos. Logramos cerrar esa puerta antes. Y vean. Nueva puerta. De color rojo. Y un cangrejo gigantesco en la puerta. Ok. Tenemos que ver esto. Vean esa puerta. Es muy bonita. Y luego tenemos esta puerta. La puerta de Crapsila. Vean. Es un cangrejo. Muy parecido al cangrejo de Bob Esponja. A todo un cangrejo. Tiene aquí sus tenazas. Y luego vemos este pasillo. Este pasillo bastante macabro. De color rojo. Tiene una luz roja muy, muy creepy. Ok. Entramos a un cuarto. Estamos buscando algo. No sé qué, chicos. Vean. Aquí hay un candado. Necesitamos una llave para tomar esas pinzas. Esas herramientas. ¿Será que sí tenemos? Sí. Aquí está, chicos. Aquí tenemos esta llave. Pero cuidado. Porque no. No puedes ir. Bambalina ha abierto la puerta. La puerta que justamente habíamos cerrado. Pero ¿dónde está? ¿Hacia dónde se ha ido? Hola. No, chicos. Tengo miedo. Siento que nos va a salir en cualquier momento. Ok. Vamos a abrir y tomar estas herramientas. Tenemos unas pinzas. Ok. No sé para qué las necesito. ¡Oh! Ok. Vamos a cortar estas rejas para poder escapar. Muy bien. Bajamos. Chicos, esto se pone cada vez mejor. ¡Hola! ¡Ahí va Crapsila! Es grandísimo. Es un cangrejo enorme. Ok, chicos. Y dice algo. Así que vamos a ver qué es lo que nos dijo. Vean. Ahí es. ¿Dónde estás? Ok. No sé si se refiere a nosotros o a Bambalina. Que también venía tras nosotros, chicos. Ok. Estas tuberías son muy estrechas. Son muy pequeñitas. Tenemos que ir casi arrastrándonos. Aquí. Por aquí hay otra llave. Pero no. Creo que eso no tenemos que hacer. ¡Uh! Vamos a subir por acá. Pero esta no es la que nosotros rompimos. Ahora salimos. ¡Oh! Salimos en el pasillo que vimos del otro lado. Ok. Zona de baños. Y por aquí tenemos una escalera y un ducto de ventilación por el cual podremos escapar, chicos. ¡Hola! Muy tétrico. Muy, muy terrorífico. ¡Te alcanzaré de todos modos! Nos dijo Bambalina. ¡Hola, chicos! ¡Bambalina nos descubrió! Te alcanzaré de todos modos. Ok. No se va a dar por vencida. Pero nosotros tampoco, chicos. Tenemos que escapar de alguna forma. Tenemos tarjeta de acceso. Y tenemos que activar este botón. Por ahí hay botes de Gibanium. Ok. Abrimos. ¡Hola! ¡No! ¡Ahí está Bambalina! Vamos a cerrarle la puerta antes de que se dé cuenta que estábamos. No se dio cuenta. No deberías hacerme esto. Nos dijo. ¡Hola! Y nuestro primer encuentro con Crapsila. ¡Sígueme si quieres ver a tus hijos! Eso fue justamente lo que nos acaba de decir. Ok. Vimos a Bambalina aquí. Aprovechamos que estaba de espaldas para cerrar la puerta. Pero ella nos dijo. No deberías de hacerme esto. ¿Por qué razón? No lo sé, chicos. Y luego tenemos nuestro primer encuentro con Crapsila. Es un cangrejo enorme. Vean esas tenazas. Con ellas camina. Y los ojitos son iguales a los de Slowseline. Pero su boca es sumamente peligrosa. Y nos dijo. Sígueme si quieres ver a tus hijos. Así que él sabe dónde se encuentran. O por lo menos eso es lo que parece. Así que tendremos que confiar un poco en él. Si queremos recuperar a los chicos. Y bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar las video reacciones del día de hoy. Déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas. Sobre qué Bambalina nos está persiguiendo. Y sobre el nuevo personaje, Crapsila. ¿Te ha gustado? La verdad es que a mí sí. Me gustaría saber tu comentario. Y bueno chicos. Yo soy Maylea. Suscríbanse al canal. Aquí en la campanita de notificación. Y nos vemos en el siguiente. Chau chau.